Hola, con este video empiezo la sección de la batalla por el top que ya la puedo jugar desde el año pasado pero mi video va muy atrasado además estos videos no los voy a arruinar con mi voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.